Hola amigos, hemos encontrado un ratoncito que parecía muerto, pero bueno, siempre que estemos en invierno y encontréis un ratoncito así como tieso, cogerlo en todo caso, porque a veces no están muertos, que en invierno es fundamental que si por algún motivo se ha quedado parado, pues entra en hipotermia y bueno, y se muere, entonces lo primero restaure el calor, no significa que vaya a sobrevivir, pero bueno, ya está reviviendo, parecía muerto, y le vamos a preparar una casita para ver si puede revivir y salir de esta, ya cada vez se mueve más, y recordemos simplemente eso, siempre, siempre, aporte de calor en invierno a los ratones, si está tieso, coger y dar calor porque puede revivir y no está muerto. Pues mira, un ojito cerrado. ¡Uy! ¡Madre mía! Bueno, ya está mejor, guarda en el calcetín, anda, y él cerca la fuente de calor, ¿dónde está? Bueno, pues que se meta en su casita, si no. Bueno, sí que ha revivido rápido, pero tiene que arroparse, yo quería arroparle aquí. Hola amigos, aquí podemos ver un ejemplo de nido grupal de ratoncitos. Como veis, suelen tener varias crías, varias camadas juntas y varias mamás. Aquí los tenemos casi de todos los tamaños. Aquí llega una mamá, se va, dice, ¿what? Y bueno, son como perritos, en tres semanas salen del nido, por eso la gestión de ratones, pues tenéis que hacerla con mucho cuidado porque si hay ratones, si ves uno, hay quince. Y si hay ratones, hay bebés de ratón, así que hay que tener un poco de cuidado con la gestión de ratoncitos. Bueno, pues ya no les vamos a molestar más. Se han metido dentro de un bloque de hormigón. A ver si vuelve la mamá, que nos está mirando. Si hay una mamá ahí. Ya. Otra. Uy, qué guapos. Bueno, no sé si es mamá o son ratones enormes que están a punto de salir de aquí. Hola. A ver si viene. No, prudentemente se ha ido. A ver si viene. Ya viene, ya viene. Hola, amigos. Se han inundado un nido de ratoncitos y las mamás han empezado a sacar a los bebés. Siempre hay vidos grupales. Esto es, como veis, hay bebés de todas las edades. Son como perritos. Y cuando hay algún tipo de problema, las mamás van de uno en uno y los van moviendo, como hacen las gatas con sus gatitos. Y bueno, esto para recordar que hay que tener un poco de cuidado con el agua o con capturar ratones de manera ética, puesto que normalmente también hay bebés en alguna parte. Entonces hay que tener bastante cuidado y revisar siempre todo. Y bueno, les hemos secado una zona donde lo están instalando que está también mojada para ahora ponerlo sobre seco y que sigan el transporte de bebés hasta que hagan un nuevo nido. Gracias. Gracias. Gracias.